¿Qué es la posibilidad de una reforma que suprima definitivamente el régimen de prima media con prestación definida? Hay que decir que ese régimen permite que funcionarios y empleados con ingresos en niveles medios y bajos se jubilen porque sus ahorros van a un fondo de naturaleza colectiva, lo que no ocurre con el régimen de ahorro individual que garantiza una pensión cuando se tiene una masa de ahorro que permite financiar la pensión de una persona. En este caso, detrás del debate de acabar con las pensiones de los altos funcionarios, que es necesario, imprescindible e indispensable que el país examine y decida, parecería que estamos anticipándonos a una operación de una reforma de orden legal para acabar con el régimen de prima media con prestación definida, aspiración que tienen los fondos privados. Este régimen hay que preservarlo, hay que cuidarlo, hacerle ajustes que permitan a los trabajadores de niveles bajos y medios tener la posibilidad de acceder en algún momento de su vida a un derecho de naturaleza constitucional como es el derecho pensional y la seguridad social. Evidentemente no es equitativo ni es justo que altos funcionarios, magistrados de las cortes e integrantes del Congreso de la República tengan pensiones superiores a la suma de 15 millones de pesos que es el equivalente a 25 salarios mínimos. Hay una normatividad que a partir del año 2005 le estableció un tope a esas pensiones. Hay una confusión que es de la que se está ocupando la Corte Constitucional porque evidentemente a partir de agosto del 2005 no podían reconocerse pensiones superiores a 25 salarios mínimos y es el error que debe corregir la Corte Constitucional.